Me siento solo, estando yo sin ti He dejado de vivir Porque tú no estás amor Ahora estoy aquí Tratando de olvidar Ahogando ya mis penas En un vaso de licor Entonces veo por la ventana Todos los días Pasan las horas Pasan los meses ¿A dónde estás? Ya amaneció Nada es igual Sin tu presencia No sale el sol Porque tú no estás aquí No sale el sol Porque tú no estás aquí Ahora estoy aquí Tratando de olvidar Ahogando ya mis penas En un vaso de licor Entonces veo por la ventana Todos los días Pasan las horas Pasan las horas Pasan los meses Pasan los meses Porque tú no estás aquí No sale el sol Porque tú no estás aquí Porque tú no estás aquí Mi amor Me vuelve loco Estás sin ti Mi amor Me siento solo Me siento solo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.